Hola Mica, a ver el próximo episodio Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla Esta cobardía de mi amor pura haya Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor pura haya Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que mi noche triste desierta de sueño Que el loco de ser me siento su dueño No se da ni cuenta que el lógico es tu Porque el ser mío es el de verla amar Que el ser de all my prayers lo que me asormenta Que el viejo mío me reo es tu y se te senta Esta cobardía de mi amor pura haya Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor pura haya Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor pura haya Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Gracias, Omega, see you next Together